Excelente noticia, no solamente para los salentinos, sino para los cristianos. La señora alcaldesa del municipio de Salento acaba de tomar la decisión de acogerse al decreto 1232 de 2020. Decreto que reglamenta de nuevo los ajustes o construcción de nuevos planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial. ¿Por qué excelente noticia? Porque primero este decreto plantea la incorporación de temas que son de primer orden para los quindianos y para los salentinos. El tema de gestión del riesgo, el tema de ordenamiento territorial y ahí es donde viene la excelente noticia. Donde vamos a poder definir de manera participativa y poder conciliar aquellos temas que sean conciliables y poder dejar claro algunos temas que por norma no se pueden conciliar, pero dejar un marco de actuación definido en las zonas de actuación especial que se tienen en Salento. Sector de Cocora, sector de Boquía, sector de San Juan de Carolina. Entonces primero la alcaldesa va a adoptar su esquema de ordenamiento territorial ya con la nueva normatividad, con la normatividad vigente de los planes de ordenamiento territorial. Y lo más importante, va a haber la presencia de la participación social con actores válidos para poder retroalimentarnos tanto la administración municipal como la autoridad ambiental frente a los temas que puedan adoptarse en este instrumento de planificación y que le den un verdadero marco de actuación al municipio y se logre zanjar esa brecha que existe entre los sectores productivos y el sector ambiental de los salentinos y del departamento. Gracias por ver el video.